Nada se compara al placer que provoca la primera mordida a una dona recién hecha. No te quedes con las ganas, te enseñamos a prepararlas en casa. Ponte el mandil y alístate con el rodillo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Cada semana tenemos una receta nueva para ti. Los ingredientes que necesitas son 400 gramos de harina, es decir, dos tazas más un poquito para amasar. Un cuarto de taza de agua tibia. Media cucharadita de sal. 5 gramos de levadura seca o 20 de levadura fresca. Un cuarto de taza de leche. Dos cucharadas de azúcar. Una cucharadita de esencia de vainilla. Un huevo. Dos yemas. Tres cuartos de barra de mantequilla, es decir, 70 gramos. Suficiente aceite vegetal para freír. Nosotros utilizamos un poquito menos de un litro. Para decorar, 300 gramos de azúcar glas, es decir, dos tazas. Un cuarto de taza de leche tibia. Suficiente extracto de vainilla. Una cucharada de cocoa, si las quieres con glaseado de chocolate. Media cucharada de café soluble. Chochos de colores, grajeas o lo que se te antoje. Manos a la masa. Antes que nada, sirve la levadura en el agua tibia y pon un poquito de harina. Déjala cerca de la estufa y espera a que comience a hacer burbujas en la parte superior. En una superficie limpia, sirve la harina con la sal y forma una fuente dejando un espacio en el centro. Por otro lado, disuelve en la leche el azúcar y la vainilla e integra la mezcla de harina poco a poquito. Sigue la levadura. Continúa amasando y agrega el huevo y las yemas. Notarás que la masa se vuelve muy complicada de manejar. No te asustes, vas muy bien. Ayúdate de la palma de la mano para estirar sin cansarte. Cuando no quede ningún grumo y sea algo más o menos homogéneo, termina con la mantequilla a temperatura ambiente. Amasa, amasa, amasa y vuelve a amasar hasta que ya no se pegue a tus manos. Estira y regresa al centro. Da vuelta y sigue trabajando la masa. No le hace falta harina. No está muy líquido. Lo único que estás haciendo es fortalecer los enlaces de gluten para que pueda esponjar muy bonito. Al final queda algo como esto. Sabes que está lista cuando la estiras y no se rompe tan fácilmente. Ese es el momento de ponerla en un recipiente enharinado, taparla con plástico y dejarla fermentar por lo menos dos horas. ¿Ya dobló su tamaño? Entonces está lista. Con ayuda de un rodillo, estírala de modo que quede una placa con aproximadamente un centímetro de espesor. Con un cortador, haz círculos de aproximadamente 15 centímetros de diámetro. En cada uno, corta unos círculos más pequeños para darle forma a las donas. Calienta aceite en una cacerola amplia a fuego medio. Las donas crecerán mucho, así que asegúrate de que tengan el espacio suficiente para hacerlo. Con mucho cuidado, introduce cada dona y deja que se cocine de 5 a 7 minutos en total. Voltea, deja que dore y saca. Escúrrelas en papel absorbente. Hagamos el glaseado. Cierne el azúcar glas y la leche hasta que no queden grumos. Sepárala de acuerdo a los sabores que quieras. Nosotros elegimos vainilla, chocolate y café. En el de chocolate, agrega una cucharada de cocoa y mezcla hasta que se haga homogéneo. Si es de vainilla, incorpora media cucharadita de esencia y en el caso del café, disuelve el café soluble en dos cucharadas de agua y haz lo mismo en el azúcar glas. Una vez que las donas estén frías, cubre una de las superficies con los glaseados. Decóralas, acomoda para la foto y ahora sí, disfruta tu pan dulce. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!